Muy bien, y estamos en contacto en estos momentos con nuestro invitado especial hoy y que tiene que ver en torno a esta fiesta de la protección. Así que vamos a pedirle a él, que ya está en el teléfono, que se presente y nos diga quién es, a qué se dedica, y bueno, nos cuente sobre él lo que él quiera. ¡Buen día! Buen día, ¿cómo te va? Muy linda la presentación. Soy Walter D'Agostini, me dedico a todo un poco, deporte, construcción, venta de auto, ahora la parte turística, bueno, de todo un poco. Muy bien, querido Walter D'Agostini. Después, al final, queremos hacer algo, preguntitas un poquito más especiales. Pero hoy nos convoca, va a iniciar las fiestas de la protección de la Virgen del Valle y en esto vos tenés como un protagonismo especial. Bueno, ya nos vas a contar, te vamos a dejar a vos que cuentes, pero primero antes, ¿cómo nació la idea o el porqué de esta enorme imagen de la Virgen del Valle en Cerros de Lambato? Bueno, esto nació una idea que siempre íbamos a visitar a la Virgen en la gruta y bueno, veía que había mucha gente con mucha fe y como siempre el legado de la familia me habían dicho mis madres, que eran muy devotas, extranjeros, que han venido a radicarse en Catamarca y bueno, como Catamarca ha sido una provincia que los acogió, le dio, como siempre decía mi madre, el manto de la Virgen siempre estuvo protegiéndonos nosotros, así que algún día si pueden hacer algo, bueno, vean y que puedan hacer. Y bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo y nació la idea esta un día de ver si se podía hacer algo que no sea solo con un fin metamente religioso, sino que haber, darle los dos matices, utilizar, digamos, una obra de esta magnitud para poder generar un turismo y que eso le sirva a toda la provincia de Catamarca y más que nada toda la zona del Cañón, el Rodeo, la Junta, la Puerta, Ambato, entonces los Varela y nació así la idea, ¿no? Y después conversando con el padre Quiroga, que quien me une una fuerte amistad de muchísimos años, fuimos compañeros del primario, entonces, bueno, con él empezamos a tratar de darle forma a todo este proyecto y bueno, logramos después de tanto tiempo coordinar con el obispo y de esa manera, bueno, nos pusimos de acuerdo con el monseñor y toda la gente que estaba abocada, el padre Sala también fue, también partícipe de todo esto, hasta que, bueno, se logró resolver y empezar la obra, así más o menos nació toda la idea, ¿no? Qué bueno. ¿Qué dimensiones tiene, si las tenés presentes, qué dimensiones tiene esta magnífica imagen de la Virgen del Valle? Si tomamos todo el alto entre el basamento y el alto total, incluida la antena de para rayos, nos da 52 metros, 40 o 80, algo así creo que era. Y bueno, de ahí se puede ir deduciendo un poco hasta que, qué sé yo, si uno no quiere tomar la antena, capaz que tenés 2 metros 80 menos, pero básicamente la figura va a andar rondando dentro de los 50 metros de altura. ¡Guau! Impresionante. Imponente. Impresionante, sí, realmente. Otro detalle, ¿hacia dónde está mirando la imagen y por qué? Bueno, eso fue también otro dilema, digamos, porque muchos comentarios y íbamos recaudando un poco de información, entonces un buen día quería definirlo al tema para ya hacer el implante de la Virgen y tomé la decisión de venirme a la Gruta, digo, si a la Virgen la encontraron en esa posición y ahí en ese lugar, entonces dije que lo voy a poner de la misma forma que lo encontraron y vaya aquí que también es el mismo cerro donde se encontró la Virgen, entonces las 2 están mirando hacia la ciudad de Catamarca y sobre el mismo cerro, así que también eso también se evaluó mucho para que tenga una continuidad, digamos, del hallazgo de la Virgen. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué lindo! Mirá vos el saber y el encontrarle sentido a cómo está a todo lo que han intentado ponerle. Voy con un hito más y acá los chicos también de la mesa, Raúl y Martín, quieren hacerle unas preguntitas. Por mi parte, ¿cuándo se va a abrir o va a ser la inauguración, bendición de esta imagen? También te comento que todo lo que se hizo dentro de la imagen y la obra que realmente tienen que ir a conocerla, todo tiene un significado, nada está hecho al azar, nada tiene un qué sé yo, tal vez. Por eso nos llevó mucho tiempo, por eso tuvimos un problema serio con un proyecto que no habían dado inicialmente, que había contratado y también nos volvimos casi un año y medio hacia atrás para cambiar el proyecto porque consideraba yo que eso no era lo que yo tenía en mente, así que también eso fue algo que nos retrasó, pero a la vez mejoró enormemente lo que es la imagen. Y el tema de la habilitación, bueno, el día 2 nosotros hacemos la inauguración oficial, donde no sé si más o menos vos tenés una idea de cómo funciona eso, esto va a funcionar, vos vas a llegar por la ruta 4, antes de llegar a la localidad de Rodeos, es muy visible donde se está haciendo la recepción. La obra cuenta con dos etapas, una es la primera etapa que estamos inaugurando ahora, y la segunda etapa es la parte de recepción que es la parte inferior donde vos vas a llegar. Hoy vas a llegar, vas a tener unos containers, una recepción, no la que está planificada, pero sí te vas a encontrar que estamos en obra con la otra. Vos vas a dejar tu vehículo ahí o en lo que vos te estés trasladando y ahí tenés que hacer una print, si es que está la gente, más que nada en los horarios que vamos a tratar de poner, porque esto es todo provisorio por ahora, vas a tener una recepción donde va a haber una persona que te haga toda la documentación para que tú te subas arriba de una combi y te traslade hacia el pie de la Virgen. El camino tiene 6 metros de 6 kilómetros, 5,900, 6 kilómetros de longitud, donde vos tenés el ascenso hacia el cerro donde se encuentra la imagen. Una vez que estás ahí, haz la visita, todo lo que vos quieras estar, nadie te va a poner ningún tiempo ni vas a estar complicado para estar ahí, y luego te van a bajar también hacia el lugar donde iniciaste tu recorrido. Eso es más o menos la idea y lo que más o menos lo vamos, estamos formando ahora. El día lunes hacemos la inauguración oficial. Lamentablemente, es todo, obviamente hemos hecho unas invitaciones donde ya el número para nosotros es muy, nos sobrepasa la estructura que tenemos, porque la imagen no tiene una gran superficie para recepción. Y lo mismo hay que, si nosotros pensamos que va a ser masiva la visita, es imposible humanamente poder trasladar a todas las personas desde el inferior hasta la imagen. Eso es, para nosotros va a ser complicadísimo, por eso está muy limitada la parte de la inauguración. Pero, a partir del día 7, sábado 7, que también coincide con el tema de... Creo que fue el 7, Cheto, no estoy muy... Sí, la fiesta de la protección del sismo. Sí, la fiesta de la protección del sismo. Sí, de la parte del sismo, creo que fue el 7. El 7, sí, sí. Coincide justo con la apertura que vamos a abrir nosotros al público, que es un día sábado. Sí, sí, exactamente. Digamos que el sábado siguiente de la semana esta que viene, ahí estará habilitado y bueno, ahí empezará, digamos, la gente a poder acceder y visitar la imagen. Pero siempre va a ser un poco limitado, vuelvo a reiterar. No es masiva, tiene que ser sí o sí con el acceso que te trasladen hasta el lugar. Lo que sí, si hay personas que tienen las ganas de caminar y hacer esos 6 kilómetros, que más o menos te lleva una hora, hora 10, una persona que está acostumbrada a caminar, lo puede hacer, no hay ningún problema, el acceso es libre, ¿no? Genial, genial. Walter, recién decías que nada está al azar, todo tiene un sentido y está pensado. Bueno, ¿qué es lo que ustedes quisieron transmitir con la obra que están haciendo? ¿Cuál querrías vos que sea el impacto en la gente de eso que ustedes proponen a través de la Virgen del Valle? Mira, básicamente creo que cada uno tiene que tomar su opinión, ver qué es lo que le impacta la imagen, qué es lo que le transmite. Por eso te digo, yo creo que eso va a ser muy particular y algo muy... Cada persona que suba va a tener su impacto, cada persona analizará de qué manera para él le impacta la imagen y cómo le gusta. Nosotros hicimos todo lo posible para que eso sea lo más bello para nosotros. Los artistas siempre piensan eso. Yo no soy artista, pero sí toda la gente que hemos trabajado, y eso quiero que quede muy bien en claro. Acá el artista principal, digo, soy yo, pero la gente que ha trabajado y todo lo que trabajamos somos catamarqueños y gente que no está dentro del rubro de la parte artística o escultural. Todos fuimos gente que nos hicimos dentro de esta obra. Pasaron mucho tiempo, mucho sacrificio, muchos fines de semana, días feriados, trabajando fuera de hora, yendo ahí. Tiene mucho sacrificio la obra. Así que para nosotros es algo muy importante para toda la gente que ha trabajado dentro de la imagen. Y realmente nos llena de satisfacción haber logrado eso con gente que primera vez que hizo esto y logramos lo que, bueno, que todo el mundo va a poder ir a visitarlo, ¿no? Claro. La imagen por dentro se accede también, porque viste en lo que se iba construyendo, la fantasía de la gente, no sé, que iba a ser como la estatua de la libertad, que podías entrar por adentro internamente, ver un mirador, no sé, todos esos detalles, ¿eso es real, no? ¿Cómo es eso? Siempre hay sorpresa, pero nunca pudimos frenarla. Es como que el dron ese que fue a sacar esta imagen nos robó la imagen que nosotros no queríamos. La cuidamos durante muchos años para que nadie saque imágenes sobre la Virgen. Y bueno, vino un NN y sacó esta imagen que realmente a nosotros, a todos nos bajó el ánimo, ¿no? Porque queríamos dar la sorpresa. Pero bueno, se dio de esa manera. La imagen tiene, cuenta con una capilla interna, una pequeña capilla, y además tiene un mirador que va a ser hasta los 25 metros aproximadamente, tiene 117 escalones, tenés un acceso por un sector y también descendés por otros sectores, digamos que subís por una escalera y bajás por otra, donde eso va a permitir un flujo de gente y que no haya intercambio en el movimiento, ¿no? También está pensado. Por eso te digo, hay muchas cosas que están muy bien pensadas y esperemos que eso funcione como uno lo planifica. Exacto, y el que se quiera enterar 100%, tiene que ir. Esa es la cuestión. No hay otra, ¿viste? Exacto. No es lo mismo contarlo... No, obvio. ...que ir a verlo. Tal cual, tal cual. Pero ya has dado muchas ganas de ir, Walter, ¿no? Has visto muchas ganas de ir. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que eso sea la gente, los fieles, la gente católica y la gente que tampoco sea católica. Eso es una imagen y turísticamente tiene que servirle a la provincia de Catamarca para que todos tengamos una alternativa distinta, ¿no? Y que Catamarca siempre sea el centro de atracción en todo el noroeste. Entonces, ¿qué es lo que se buscó o lo que yo pensé en esto, no? Que sea un granito de arena mío pensando en el futuro de Catamarca para que Catamarca tenga la posibilidad de algo para que la gente se interese llegar así como viene a la Virgen del Valle los dos periodos que tenemos que están muy marcados, lo que es diciembre y agosto... Abril. Abril. Abril, uno que tengamos todo el año. Como tenemos la gruta, tendremos esta imagen también para que turísticamente podamos, que se pueda explotar todo, ¿no? Claro, claro. Y por último, al menos de mi parte, después, ya estamos justito enseguida, vamos a llamar al obispo también para que dé su aporte. Decías que el 7 ya va a estar, tener su apertura. ¿Eso va a ser todos los días, solo los fines de semana, horarios? Mirá, todo va, depende mucho, depende de cómo funcione todo esto. Claro, con el flujo de gente. Todo es nuevo. Claro. Todo esto es nuevo, toda una cosa que estamos arrancando, así que... Pero despreocupate que si esto hay mayores requerimientos, lo vamos a poner todo el empeño para poder subsanar todos los problemas que se puedan dar. Claro. La misma experiencia les va a ir diciendo qué hacer. Exactamente. Eso es lo que nos va a ir acomodando y diciendo qué es lo que tenemos que modificar o cambiar. Es algo nuevo, inédito, algo que nunca hemos manejado, no es tan, que nunca se hizo. Así que tenemos que afrontar eso y, bueno, seguramente habrá problemas como puede haber toda cosa. Sí, sí, sí. Porque no es fácil. Por eso hay que ir a visitarla para darse cuenta que no es fácil lo que significa ir a visitarla. Y también creo que tenemos que ir con esta cuestión que lamentablemente tenemos los argentinos que frente a iniciativas o emprendimientos siempre le estamos buscando la quinta pata al gato en vez de ver lo positivo, ¿no? Me pasa ayer con los chicos entregando evaluaciones y me dice, ¿cuánto desaprobaron? Hija, pregunte al revés, ¿cuánto aprobaron? ¿Por qué mala onda? Y bueno, a veces pasa en eso, ¿no? Así que también eso, invitar que es algo nuestro, estamos buscando que la provincia crezca, que haya un montón de posibilidades. Así que el margen de error siempre está ahí, como vos bien explicás, va a ser algo que ustedes mismos irán descubriendo cómo hacer. Una consultita, porque obviamente esto es un esfuerzo, vos dijiste, mucho sacrificio. Eso tiene que sostenerse y mantenerse en el tiempo. Entonces la consulta que te hago, hacer un emprendimiento particular, privado, más allá que esté abierto a todos, tiene así un costo de sostenimiento en el sentido de, no sé, el tráfico, el acceso, o cómo lo han pensado eso, todavía no está definido. No, no está definido el monto, pero sí va a haber un costo, obvio, eso es inevitable. No hay manera de que ninguna obra se pueda sostener en el futuro. Exacto. Lo que es importante es que hay que buscar la manera que se autosustente, porque si no, obviamente todo va a fracasar. Exacto. Eso no se puede funcionar de esta manera, ¿no? No hay otra. No hay otra forma de que se autosustente. Y a futuro va a entrar un teleférico. Tira un tips ahí, ¿no? Una cosa que estaría muy buena, ¿no? Ya un teleférico, un barcito arriba y ya esto se hace una cosa de loco, ¿no? La verdad que... Yo, por mi parte, para mí, entrar al rodeo y ver esa imagen es majestuosa. Sí, no, no, no. Es una cosa... Impresionante. Y llama mucho la atención y... Yo siempre la digo a mi vieja y ella me dice... Siempre me pregunta, ¿qué sabes cuándo se va a abrir? ¿Quiere visitar? La verdad que es algo muy lindo. Y apostar al turismo y al turismo religioso. Catamarca tiene un gran afuente al turismo religioso. Es algo muy, muy importante. Siempre apostando por Catamarca, eso es lo importante. Tal cual. Y bueno, yo creo que hay dos cosas que nombraste, el teleférico y el bar. Te comento, el bar está hecho... Están hechos los sanitarios. Por eso te digo, hay que mirar y observar la obra. Se tuvo que llevar la luz, se tuvo que llevar el agua. Mucho trabajo para poder lograr técnicamente llevar agua a ese sector. Ahí arriba no tenemos agua. Así que llevar los servicios. Y tiene también un sector de bar donde vos vas a llegar en la recepción arriba. Por eso te estoy diciendo. La parte del teleférico lo dejo a un segundo plano para algún loco que lo quiera hacer. En el caso mío, yo creo que hasta acá llegué. Pero que el bar ya está hecho. Así que le queda menos al loco que le quiera decir a ustedes. ¿Sabés qué? Me acuerdo allá por fines de los 80, principios de los 90, siempre estaba la fantasía de que iban a hacer un teleférico a la pelada del fraile. Fue una cosa que... Hasta creo que alguien lo pensó el proyecto. Por eso decía... Yo siempre me acordaba y siempre con gente de más o menos de esa edad que veraneamos el rodeo. Siempre decían que iban a hacer un bar arriba de la pelada del fraile y iban a meter un teleférico. Que iba a hacer eso el boom. Bueno, fue la época dorada de los veranos culturales en el rodeo, toda esa época, ¿no? Eso es el recuerdo que tengo. Pero le digo que por ahí... Hoy no hay un teleférico, pero hay un camino de la fe que nos costó muchísimo hacerlo. Eso se hizo todo de forma privada y nos costó mucho. Así que el teleférico es un implemento más. Yo creo que eso... Hoy el costo que significa en mantener todo eso no creo que sea algo justificable. Pero sí lo que se hizo y lo que se habilita ahora va a ser muy entretenido y muy lindo. Y no sé si es igual o mejor que un teleférico. Así que hay que conocerlo para que se den cuenta primero y tomen conciencia y lo que se hizo ahí, ¿no? Eso es lo más importante. Tal cual. Muy bien. Bueno, Walter, agradecerte infinitamente por este tiempo. Estás viajando al rodeo para, supongo, hacer los preparativos y tener todo listo para el lunes. Y con este acontecimiento tan especial para nuestra provincia y, sobre todo, para nuestra devoción, para quienes son fieles devotos de la Virgen del Valle. Creo que no debe haber catamarqueño que no sea devoto de la Virgen del Valle, tener esta oportunidad de ver la majestuosidad y lo grande de su protección, hecho en una obra como esta sobre uno de los cerros de cadena. Juancito, hay una oyente que hace una pregunta, no sé si la podrás responder, Walter, que a mí también me llamó la atención y es precioso. Acá preguntan por el rostro. ¿Cómo se eligió el rostro de la imagen? Es muy bonito y la verdad que está muy logrado para hacer, no sé si es cemento, el material. Y la dimensión. Está muy bonito. También es otra historia muy linda. Me puse en contacto con gente de Bolivia. Ajá. Donde en ese momento nosotros habíamos tenido el problema con el diseño que no habían hecho acá en Argentina, que era un riojano. Ajá. Y me puse en contacto con esta persona y después que nos tiró unos tips y algunas cosas que realmente nosotros éramos totalmente neófitos en la materia, le contraté dos personas que vengan de Bolivia porque ya la idea la teníamos, pero no teníamos quien lo lleve a cabo. Ajá. Entonces él me facilitó dos bolivianos, los trajimos en avión, encima fue en la época de la pandemia que fue un problema importarlo, como decíamos nosotros. Vinieron estas dos personas, le hice lugar en mi empresa acá en Catamarca, en la ciudad, para que me lo hagan en fibra de vidrio. Ajá. Entonces se empezó a hacer la escultura, la base, todo con arcilla, y una vez que hicimos una, todavía la tengo, hicimos una escalera de cinco o seis metros, donde nosotros subíamos ahí y le íbamos dando de forma, le íbamos diciendo de qué manera la queríamos, cómo la queríamos, de qué forma, cómo queríamos la mirada, cómo lo queríamos el rostro, de qué manera, y íbamos rompiendo y armando la figura en arcilla. Llevó bastante tiempo hasta que logramos, entre la arquitecta y yo, íbamos dándole forma y buscando la mejor vista para lo que nosotros queríamos. Y después que se logró, se logró ya la figura completa, se hizo la cara en fibra de vidrio, después se hizo las manos también, y bueno, después que se terminó eso, se pintó todo, se aprobó, aprobamos todo, no solo fue uno, sino fue muchas personas que opinaron, una vez que la tuvimos, y bueno, después se la trasladó allá y se la colocó en la imagen, ¿no? Muy bien. Bueno, ya para finalizar, ¿o hay otra preguntita? Llega otra preguntita. Ah, otra pregunta. Sí, la imagen va a quedar así como está, o después de inaugurada, ¿habrá algún otro retoquecito que pueda agregarse? No sé, en función de lo que ustedes han diseñado, o va a quedar así como la inauguran. No, la imagen está totalmente terminada, de acuerdo a lo que nosotros habíamos pensado y lo que no nos pareció. Y hay algo que te quiero acotar. Sí. La imagen tiene casi 50 metros de altura. Sí, sí. En el lugar a donde está, nunca se pudo subir una grúa, todo se hizo a mano. Madre. Todo el irfaje de las caras, de las manos, de la cruz, de todos los elementos necesarios, se hizo todo a mano. Para que tengan una idea ustedes de lo que significa montar una imagen en esa altura sin ningún tipo de elemento que nos ayude, porque es imposible subir una grúa a esas alturas en el cerro. Por eso cuando ustedes suban se van a dar cuenta que no hay una ruta para subir, sino en una calle muy angosta. Sí. Así que todo se tuvo que hacer a tracción a sangre. Ese esfuerzo también no se ve. Hoy en esta tecnología no se ve, pero ahí usamos el esfuerzo a sangre para poder acceder y poder montar todo, que fue muy, muy complicado. Y el viento que nos volvió locos también es otro tema, ¿no? Bueno, hay todo este contenido que nos está dando, si es que hay guía turístico, tienen que enchufarlo porque le va a dar un valor. La historia de cómo se hizo. Claro, ¿no? Y del esfuerzo. Muy valioso. Claro, sí, 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 sí. Bueno, tengamos que es muy parecido a lo de la imagen de Nuestra Señora de Belén, que también se hizo así, en burro y a mano se subieron las cosas para hacer. Bueno, estamos en lo mismo. Muy bueno. Eso cuenta de la devoción de la gente, del esfuerzo de hacerlo y de vencer. Bueno, evidentemente la tecnología y todo lo nuevo que tenemos no va a parar cuando se trata de nuestra madre, la morenita. Exactamente. Bueno, Walter, ya sí estamos con el tiempo. Te agradecemos infinitamente todo el tiempo que has dedicado a esto, a compartir con nosotros. Y algo que tiene que ver con los cholulos. Nos llegó entre los mensajes, también varios paríses están escuchando, que el lunes es tu cumpleaños. ¿Puede ser? Sí, señor. Ahí está, linda forma de celebrarlo. Tomá. Como a veces los regalos son muy pobres, hay regalos grandes. Está bien, está bueno. El tema es que no se anoten, dicen, ah, no, este es el regalo mío. No, para nada. Me auto regalé la imagen de la Virgen del Valle. Bueno, fue dos sentidos. Una, también para que poner un objetivo, el día ese, poner un objetivo, es decir, este es el día y no se mueve. Viste, es como que te pone a decir, esto quiero y bueno, si no, siempre se dilata. Entonces fue un poco también eso, ¿no? Es decir, llegar a ese objetivo y bueno, justo se dio con coincidir con la fecha de mi cumpleaños. Así que, y justo también mi hermana cumple el día antes, así que es un regalo de a dos. Muy bien. Bueno. Meto la última, Juan, porque me la dejó picando acá. Este, bueno, tengo entendido que sos, corrías auto, porque fotos que estuve googleando para buscar una foto tuya, qué sé yo. Este, pregunta, esto, viste, me imagino esa sensación de llegar al podio. Bueno, esta obra, ¿no es un poco también como un podio de la vida para vos? Pregunto. Ni te quepa la menor duda. Es un esfuerzo muy grande, de mucho sacrificio, mucho esfuerzo que se puso para lograr esto. Así que siempre cuando vos llegas a una meta final, es lo más satisfactorio. Sea que llegues primero o llegues último. Llegar a la meta es lo más importante. Así que para nosotros, para mí, es una gran alegría. Y todo el grupo que estuvo trabajando también, toda la gente, mucha gente estuvo abocada a este proyecto, ¿no? Yo tengo un recuerdo, una neta también muy importante. Y ojalá otro día nos pueda contar eso. Pero en una carrera, en un Dakar, rompiste la cabeneta, tenías que levantarla y no tenías nada. Y viste un bulto a distancia y era un gato. ¿Puede ser así? Es cierto, eso también. ¿Le decían el gato de Dios? El gato de Dios. Realmente así fue y no es que inventábamos nada por el estilo. Algo increíble que vos decís, no, no. Decir en todo lo que anduvimos, el lugar, dónde estábamos, y que vos tenés un problema y que digas, levantale la vista y ves que a 100 metros tenés lo que necesitas. Es algo increíble, viste, es la ayuda de Dios y la ayuda de la Virgen, porque nosotros siempre cuando vamos a competir, llevamos la figura de la Virgen del Valle. Así que siempre dijimos nosotros que así es algo que nos ayudó y siempre nos dio una mano, ¿no? Habrá notado que hay dos seguidores tuyos en la mesa. Hay dos fierreros. Son de Rally, desde que arrancaste. Tengo muchos amigos en común con él, el que me pasó el teléfono, Rubensito Rachid, y bueno, Yamil Menem, todos esos chicos que son muy amigos. Habrá que hacer otra entrevista más adelante, pero ya acá en el estudio para hablar sobre Rally. No, es muy capo, Walter, en años que tiene y volverse a subir, que estuvo hasta no hace mucho corriendo. Y lo sigo desde que soy chiquito, a Walter, hasta cuando nos quedaba cerca de ir al Jumial, cuando se corrió en la noche, en el Jumial me acuerdo. Así que no, bueno, muchísimas anécdotas, será para otra oportunidad. Así que bueno, te teníamos presente y era algo que no sabíamos si iba a salir. Más allá que el obispo te habló y te dijo también que él le había pedido también el número, así que vino por todos lados ahí con esta gran obra. Muchísimas gracias, Walter, y esperemos que podamos estar nuevamente y por ahí que vengas al estudio y compartir cómo va creciendo esto de la magnífica obra de esta imagen de la Virgen del Valle en los cerros de Lambardo. No hay ningún problema, muchachos. Cuando quiera nos sentamos y charlamos lo que a ustedes les parezca. Y esto es una obra para Catamarca, así que tenemos que disfrutarlo entre todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a un cortecito después de haberle dado las gracias y de haber compartido con Walter D'Agostini, quien gentilmente ha estado contando un poco y con muchos detalles de esta gran obra y en la devoción que nos convoca o nos tiene a todos por igual. ¡Gracias!